Mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista. Hoy vamos a hablar sobre si existen algunos alimentos que sean mejor para reforzar el sistema inmune y además vamos a hablar también de cómo la alimentación puede ser nuestra aliada en estos días que tenemos que estar en la casa. Para hablar sobre este tema me acompaña Adrián Romero, quien es nutricionista de la Clínica Nutrición y Movimiento. Adrián, muchísimas gracias por este espacio. ¿Cómo estás? Hola Erika, todo bien vos. Muchísimas gracias por el espacio aquí para compartir con las personas un poquito de todo esto, ¿verdad? Que nos está inundando información y desinformación. Muchas gracias por el espacio para aprovecharlo y tratar de llevar el mejor consejo que se pueda para todas las personas que siempre tienen dudas. De hecho, hay muchísimas dudas. Quería empezar, que empezáramos con el tema este de si hay algún tipo de alimento que sea mejor para reforzar nuestro sistema inmune. Hemos leído muchísima información. Creo que demasiada información también en nuestras redes sociales, en los medios de comunicación, en la nación especialmente. Tenemos la iniciativa de No Coma Cuento en la que desmentimos información y también hemos hablado de este tema. Incluso de la receta, de si el bicarbonato, si el limón, si hay cosas que puedo tomar que me ayuden a estar libre de este virus. Pero bueno, entonces, cuéntenos, ¿existe algún tipo de alimento que sí nos ayude a reforzar el sistema inmune en este momento y bajo el contexto en el que estamos en Costa Rica? Sí, bueno, muy importante, digamos, aclarar que por el momento este problema del COVID-19 es una enfermedad sumamente nueva, ¿verdad? Es decir, al menos esta rama, digamos, de esta enfermedad que provoca este virus, no tenemos demasiada evidencia científica en la que nos podamos respaldar para hablar específicamente sobre las condiciones que provoca esta enfermedad. Sí sabemos, o por lo menos desde hace mucho tiempo se ha sabido que el sistema inmune es el que combate todo tipo, digamos, de ataque al que se somete el organismo, ya sea viral, bacteriano o cualquier otra situación que nos vaya a poner en peligro nuestra salud. Ahora, en base a esto salen un montón de recomendaciones, mitos, ideas, sugerencias de consumir. Es decir, que limón en agua tibia con bicarbonato, que además introduzca megadosis de vitamina C. Y realmente nada de esto se ha comprobado que tenga un efecto mayor en el sistema inmune de hacerlo muchísimo más fuerte. Es decir, lo que hemos visto es que el sistema inmune mantiene su fuerza o mantiene su estabilidad cuando nosotros consumimos una dieta que es balanceada en todos los nutrientes. ¿Verdad? Cuando tenemos una dieta que es balanceada en vegetales, en frutas, en buenas proteínas, en buenos pescados, buenas grasas. Cuando nosotros tenemos un buen aporte en la alimentación de todos estos grupos alimenticios, nuestro sistema inmune está fuerte y no necesariamente algo que yo añada me lo va a hacer mucho más fuerte. Lo que sí se ha visto es que si yo carezco de ciertos nutrientes y ciertas vitaminas, mi sistema inmune puede estar, digamos, disminuido o trabajando, digamos, en menor capacidad. Ahora, de aquí a que entonces uno empiece a recomendar un suplemento o algo extra, realmente no sería el caso. Lo que uno le diría a la persona es, en vez de pensar en este suplemento o en este menjunje, ¿verdad?, que le dijo el tío de la abuela, es mejor preocuparse por tener una alimentación sana y balanceada. Otra de las cosas que más afectan a nuestro sistema inmune son dos cosas que, para ser honesto, me preocupan más a mí en las personas, que es el grado de estrés que estamos teniendo todos con esta situación. Y este estrés también está correlacionado mucho con falta de sueño y problemas para dormir. Estas dos tienen un efecto fuertísimo en el sistema inmune. Se ha visto que las personas que están con un alto grado de estrés tienen una respuesta hormonal importante y esto compromete mucho la capacidad de su sistema inmune. Entonces, a veces uno está más preocupado porque el suplemento, el menjunje, el batido verde y el tema, y al final este estrés que está teniendo la persona tiene muchísimo más impacto en su sistema inmune que el beneficio tiene el batido verde, ¿verdad? De lo que acabas de contar, hablaste de que puede ser en realidad que tal vez no es que vayamos a atacar algo o a tomar un montón de jugo de naranja, por ejemplo, jugo de limón, pero ¿cuáles son esos nutrientes que, no por este caso, sino que siempre deberíamos procurar incluir en nuestra dieta para reforzar o ayudar a nuestro sistema inmunológico? Sí, es decir, como te digo, no hay necesariamente uno solo en el que yo debería de preocuparme y decir solo este, porque eso pasa mucho con el caso de la vitamina C, ¿verdad? Y la gente toma suplementación de vitamina C. El tema es que la vitamina C, nosotros no tenemos un reservorio muy grande de vitamina C, es decir, no es como que si yo meto una superdosis en mi cuerpo se queda un montón de esta vitamina C y me hace a mí combatir, digamos, el virus por mucho tiempo por la superdosis que yo metí de vitamina C. Es decir, la vitamina C es algo hidrosoluble que nuestro ciclo hídrico en el cuerpo es bastante rápido y si yo metí una superdosis de vitamina C, la probabilidad de que yo orine, la gran mayoría de esa vitamina C es muy alta. ¿Qué, digamos, qué, por ejemplo, tienen que poner atención las personas? Por ejemplo, la vitamina D tiene una, hay evidencia que nos ayuda a sostener mucho el sistema inmune. ¿A dónde está la vitamina D? Está en pescados, está en salmón, en este tipo de alimentos que tal vez alguna gente por maña o por hábito tal vez no lo consume, es bueno consumirlo, es bueno salir al sol, no solo desde el punto de vista de activación de vitamina D, sino también desde el punto de vista de despeje y con manejo de estrés. Entonces, si podemos salir un poquito al sol, caminar un poquito, recibir esta activación de la vitamina D es importante. Como hablábamos antes, vitamina C, zinc, se han visto que son como los nutrientes que más, no más importancia, pero que sí, digamos, hay que tener en el ojo, digamos, que sería bueno estar consumiendo. Ok. Un par de cosas que, de informaciones que hemos recibido, como para que nos diga, esto es verdad o esto es mentira. O sea, ¿se recomienda una dieta basada en antioxidantes para reforzar el sistema inmune? El tema es que todos los vitaminas y minerales, o sea, es decir, antioxidantes se llama a todo aquel, llamémosle nutriente, que va a combatir contra los radicales libres o que van a evitar la oxidación en el cuerpo. Ahora, hay muchas vitaminas, muchos minerales que van a ser la función de antioxidantes. Entonces, como digo, no se ha comprobado, no se ha visto que si yo meto una súper bomba de antioxidantes, de repente yo soy inmune al virus o al cáncer, ¿verdad? Porque eso se vende mucho, ¿verdad? El antioxidante es el factor que más me puede evitar a mí, digamos, caer enfermo. Y no se ha visto eso. O sea, lastimosamente no hemos encontrado algo que nos haga invencibles o que nos evite totalmente la susceptibilidad a padecer, digamos, de un virus o contraer una enfermedad. Entonces, como digo, o sea, más que preocuparse por meter estas súper bombas de antioxidantes, estas súper bombas de vitaminas y todo este, digamos, menjunges y mezclas que, digamos, he visto yo que llegan en Instagram y en Facebook, preocupémonos por sencillamente tener una alimentación balanceada, tratar en la medida de lo posible controlar el estrés en esta situación, como digo, salir a caminar, compartir con la gente, leer un libro, apagar un poquito... Sí, claro, compartir con la gente, por lo menos en esta modalidad, digamos, virtual, ¿verdad? Porque, digo, obviamente no podemos hacerlo de manera física, pero el efecto, digamos, de hablar y compartir y despejarse se puede lograr de manera virtual. Habría que ver si tiene el mismo efecto, ¿verdad? Pero sí, definitivamente tiene que ayudar a despejar un poquito la cabeza. Ok. Bueno, pasemos a ese tema. Empezando por, ¿cambió la rutina o de la mayoría de personas que podemos hacer ahora teletrabajo? Quizás antes teníamos un rol de despertarnos a una hora, tomar el tiempo que nos trasladábamos hacia el trabajo. Y entonces ahora estar en casa puede ser muy positivo o puede ser negativo. Y empecemos por el tema de que controlar la alimentación, incluso planearla. Bueno, voy a estar todo el día en la casa, voy a hacer de almuerzo tal cosa, voy a cenar tal otra. Eso puede ser muy positivo. Cuando antes teníamos que ver dónde comprar comida, tal vez algo que se acude a la dieta de cada persona, pero también tener la refri a la par todo el día y la cena es complicado. Y sobre todo en este momento en el que hay un estrés muy alto, mucha incertidumbre, ¿verdad? ¿Todo esto afecta definitivamente? Sí, claro. Mira, obviamente en estos momentos hay un factor que está disparado, que es lo que vos lo acabas de mencionar, que es el estrés y la ansiedad. Estar en la casa, como vos lo decís, y pasar más tiempo en la casa, y tener, digamos, la disponibilidad de yo nada más doy cinco pasos y estoy en la despensa, puede ser un arma muy peligrosa en el sentido de que yo puedo pasar comiendo todo el día. Ahora, ¿qué son cosas vitales que la gente tiene que entender y no hacer? No vayan al supermercado y compren galletas, chitos y doritos, porque ¿qué va a pasar? Van a comer galletas, chitos y doritos. Claro. Es decir, lo que vos fuiste a comprar al supermercado, vas a terminar comiendo. Entonces, lo ideal es no tener ese tipo de cosas ni siquiera a la mano para ya desde un inicio evitarnos que pasemos picando, digamos, alimentos que definitivamente no recomendaríamos en este periodo, digamos, de aislamiento, de distanciamiento. Que sí me tengo que preocupar por tener alimentos saciadores, alimentos saludables, tener buena fruta, siempre tratar de tener vegetales frescos. Ahora he visto que hay muchos servicios de gente que está ofreciendo, digamos, visitar las casas y dejar vegetales, que eso me parece una maravilla. Por supuesto, tener el cuidado de lavarlos y verdad que eso es algo importante para hacer en estos momentos. Pero sí, como vos decís, tratar de mantener o crear una nueva rutina, ¿verdad? Porque ya la rutina nuestra anterior, por lo menos no se vislumbra en el horizonte que muy cercano la vamos a volver a retomar. Entonces, tratar en la medida de lo posible, en este nuevo normal, tener una, establecer una rutina. Tratar de levantarse a la misma hora, crear, digamos, dos, tres opciones de desayuno, crearse un menú de almuerzos, un menú de cenas, establecer una hora para caminar. Como te decía, salir a caminar es importante. Entonces, establecer recreos en el trabajo si la persona está haciendo teletrabajo o aunque no esté trabajando y las personas que están, digamos, nada más en su casa, digamos, aislados, igual establecer una rutina. A esta hora voy a salir a caminar. El ejercicio, ahora lo dijo el ministro de Salud, muy importante que el ejercicio no solo sí se puede hacer afuera, por ejemplo, como correr, sino que hasta incluso lo fomenta, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre había pensado. Mucha gente decía, no, no, ni correr afuera. Yo decía, correr tiene beneficios impresionantes al sistema cardiovascular y respiratorio que no tenía ningún sentido de perder cuando estamos combatiendo con una enfermedad cuyo problema principal es nuestra capacidad respiratoria. Entonces, si pueden salir a correr, aunque sea una persona que no, tal vez era de gimnasio, pero igual puede, tiene unas tenis y puede salir a correr, hágalo. O sea, obviamente cuidando los parámetros que ya sabemos, ¿verdad? Lavarse las manos, no correr en grupo, no escupir, no acercarse mucho a la gente, llegar a la casa y quitarse los zapatos, lavarse las manos. Es decir, todos los consejos que ya sabemos que nos han repetido miles de veces, pero sí, sí podemos hacer ejercicio y se debe hacer, porque esto también es de las cosas que más ha comprobado que sostiene el sistema inmune. Vamos a hacer aquí un paréntesis para hablarte del tema de correr, porque es inevitable. Lo que está contando Adrián es que en la conferencia de este domingo 22 de marzo, el ministro de Salud, Daniel Salas, respondió a esta pregunta de si podíamos salir a correr o no, porque en realidad muchas de las personas que corren regularmente nos estamos tratando de quedar en la casa para evitar salir. Y la recomendación es esto que está diciendo Adrián, que sí se puede salir, pero que hay que hacerlo solos, completamente solos, evitar tocar cualquier cosa y si tocamos algo, no tocarnos la cara. Y dijo que como una recomendación extra, aunque realmente no es lo primordial, es que al regresar a la casa nos cambiemos los zapatos. Adrián es además entrenador de uno de los equipos de atletismo más importantes del país que se llama Unvali Running. Entonces, bueno, no sé si ustedes estaban fomentando esto de salgan o no salgan, pero bueno, ahora ya sabemos que se puede. También incluso yo creería, y ya esto es un tema totalmente personal, que aún así podríamos reforzar, insistir también que hay muchas maneras de hacer ejercicio en la casa. Pero bueno, el ministro dijo que se podía salir. Hablemos del tema de cuánto podría afectar la alimentación nuestro estado de ánimo. Más bien, podría ayudar a estar mejor en esta situación, como lo dijiste ahora, que me gustó esta frase del nuevo normal, que tenemos que acostumbrarnos a que esto no va a ser un par de días. Posiblemente se va a extender un poco más. Entonces tenemos que tratar de ir adecuándonos poco a poco a estar bien en esas circunstancias. Sí, mira, esto es una tremenda oportunidad en realidad. Mira, sabemos que muchos de los factores que hacen vulnerable a una persona a esta enfermedad y que la enfermedad escale a un nivel de gravedad mucho mayor son factores como, por ejemplo, el azúcar en sangre, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión. Es uno que se ha mencionado que es importantísimo factor de riesgo. Por supuesto, nunca va a estar fuera la obesidad, el fumado. Esta situación, viéndolo desde el punto de vista positivo, nos está presentando una oportunidad única para toda aquella persona que tiene problemas de peso, que tiene problemas de azúcar en sangre elevada, que tiene problemas de hipertensión y normalmente tiene este tipo de hábitos porque come mucho afuera o porque, digamos, come de comidas, digamos, no ideales. Este es el momento donde usted está en su casa y tiene control de lo que usted va a comer. Entonces, esta es la oportunidad de salir de este periodo de aislamiento más sanos, más fuertes para que en caso de que, como digo, lastimosamente las proyecciones que hablan de esta enfermedad nos hablan de que gran mayoría de nosotros la puede contraer en los próximos meses. Lo que va a variar es cuándo, ¿verdad? Por eso es que estamos en este aislamiento. Pero bueno, el tema es si yo me contagio de esta enfermedad y yo soy una persona que hace ejercicio, que está en buen peso, que no padezco hipertensión, que duermo bien, que no soy estresado, cómo esa enfermedad se manifiesta en mí puede ser muy diferente. El hecho de que yo le vaya a quitar la cama a una persona puede incluso depender de mí mismo. ¿Verdad? O sea, puede estar en mis manos. Si yo puedo en este periodo aprovechar y perder peso y comer sano y cambiar mis hábitos a comer más vegetales, más frutas, más harinas integrales. Y como digo, la gente que tal vez antes gastaba tiempo montándose en carro o en el bus para llegar a su trabajo, que ahora ya dispone en ese tiempo, puede hacer actividad física y como lo dijiste antes, no tiene que salir a correr. He visto un movimiento impresionante y súper positivo de entrenadores, de gimnasios que están moviendo ahora su dinámica de consejo de ejercicio de manera virtual. Y hay más bien hasta una oferta impresionante y súper positiva, súper buena, de hacer ejercicio en casa. Los entrenadores están ingeniándose al andar este consejo de crear, digamos, herramientas en casa para crear cierta resistencia muscular. Y está buenísimo. O sea, aprovechemos, como digo, esto es una oportunidad única. La persona que antes decía es que yo no tengo tiempo para prepararme la comida, es que yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, es que yo tengo que comer siempre afuera. Ya esa excusa no existe, ya no es válida. Entonces, o nos agarramos de excusas o aprovechamos la oportunidad y salimos de esta mucho más sanos y ahí sí con un sistema inmune bien fuerte. Adrián, tengo una duda y es como, por ejemplo, bueno, como todo, ya había muchas herramientas tecnológicas, pero ahorita las estamos explotando. Por ejemplo, a nivel nutricional, ustedes se mantienen dando consultas, no sé cuáles son las consultas más habituales que los pacientes de ustedes, a quienes regularmente veían en una sesión presencial, donde podían tomar medidas y todo esto. Una cita condicional, ¿cómo se está moviendo ahora y cuáles son las dudas que ellos tienen? Sí, mira, lo primero es, o al menos en mi área, que es muy deportiva, muy de composición corporal, una de las dudas principales es qué hago ahora que mi actividad física se modificó mucho, ¿verdad? Y que tal vez mi nivel de actividad va a disminuirse, o la gente que tenía una buena masa muscular porque hacía un entrenamiento, un gimnasio, ¿qué va a pasar ahora con mi masa muscular? Y mira, lo que yo les digo es, primero, guiarlos a encontrar el mejor programa de entrenamiento que se puede hacer para esa persona, y segundo, sí, hacer adecuaciones en alimentación si definitivamente la persona no está logrando hacer la misma actividad física que hacía. Por supuesto, siempre está esta duda que vos me acabas de hacer, ¿cómo hago para fortalecer mi sistema inmune y que este virus, digamos, no me afecte? Pero como te decía, no pareciera ser que haya nada en la alimentación, que uno pueda extra, hacer extra, ¿verdad? O sea, estamos hablando que ya es asumiendo que la persona se alimenta bien y tiene buenos hábitos, no hay así como que la raíz de chayote que yo pueda echar en mi batido verde con apio y ya eso me va a hacer inmune el virus, lastimosamente, al menos no se ha encontrado eso, ¿verdad? Ahora que hablaba de lo de esto último, una de las dudas, bueno, las preguntas que tenía antes anotadas y dije, ya voy a dejar de insistir porque Daría me va a decir que no, pero bueno, igual la voy a hacer, era un tema de la suplementación, especialmente, esto fue porque lo leí, como dudas de la gente, de que si es positivo incrementar la ingesta de algunos micronutrientes a través de la suplementación, especialmente para adultos mayores, ¿esto tendrá sentido? Realmente no, mira, la gran mayoría de las vitaminas se logran alcanzar con alimentación balanceada, yo lo que le digo a la gente es, todos estos multivitamínicos existen hasta hace reciente, o sea, relativamente hace reciente, hace pocos años, el ser humano ha mantenido estados óptimos de salud años, de años, de años atrás, sin tener multivitamínicos y pastillas y suplementos, ¿cómo lo hemos logrado? Con alimentación, actividad y descanso y dormir, con eso se ha logrado, entonces, que yo piense en doblar, digamos, dosis de ciertas vitaminas, minerales, lo que puede pasar es más bien que yo los voy a harinar, no van a crear un daño, pero mi cuerpo realmente no los va a absorber, porque como digo, el cuerpo tiene un límite, digamos, de absorción de ciertos nutrientes, y lo que sobra lo desecha, entonces, más bien el consejo que yo le daría a la gente es, en vez de gastar, porque son caros algunos de estos suplementos, entonces, en vez de gastar plata, que en ese tipo de productos, gasten plata en alimentación balanceada, en, como digo, tal vez, yo creo que no hace ni falta contratar un servicio de entrenamiento, porque ya lo están ofreciendo los mismos gimnasios, algunos hasta gratis, entonces, yo gastaría la plata en otra cosa, o la guardaría. Y eso es un gran consejo también ahorita, ahorrar dinero. Sí, o sea, o para, por decirte algo, yo, yo, yo recomendaría más a la persona, en vez de gastarse plata en un multivitamínico, que como te digo, al final de cuentas se va a orinar, gaste plata en la, en el restaurante, en el cafecito, en el restaurante que está, en el gimnasio, que tal vez está pasándola muy difícil, y que podría beneficiarse mucho de ese dinero, y usted también, ¿verdad? Porque eso, a final de cuentas, esta persona está, sí, ofreciéndole un consejo, o tal vez alimentación saludable a su casa, como digo, está gente que entrega las verduras, este tipo de cosas, yo gastaría en eso, en la gente que no solo lo está necesitando, sino que también realmente me puede ofrecer algo que tenga valor a mi salud. Adrián, para ir terminando y retomando, una de las últimas cosas que dijiste, de, bueno, nutrición y movimiento, que es la clínica en la que trabaja Adrián, se especializa mucho en trabajar con una población muy deportista, y como ya lo decías, bueno, ya dejó el ministro que se podía salir a correr, por ejemplo, o a caminar, y que hay muchas opciones para entrenar en casa, sin embargo, tal vez este cambio puede generar dudas, o por ejemplo, las personas que están en un plan, por ejemplo, de aumentar la masa muscular, que posiblemente, bueno, si se van a seguir apegando a su plan nutricional, pues eso es importante, pero también la parte deportiva puede cambiar. En resumen, ¿cómo se puede hacer en este caso, en esta situación en la que estamos, para seguir manteniendo eso, digamos, ese caso específico de, quiero aumentar mi masa muscular ahorita? Mira, sí, no sé si viste, pero las mancuernas, los kettlebells, las cuerdas están agotadas en el país. Yo creo que toda la gente que tiene ese objetivo, fue lo primero que pensó y buscó. Mira, es importante entender una cosa, el aumento de masa muscular normalmente solo se logra cuando yo le logro meter cierta tensión al músculo. Esa tensión no es tan fácil de crear porque algunas veces mi peso corporal no alcanza la tensión necesaria. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago sentadillas y yo hago 100 sentadillas, eso realmente lo que va a estimular es lo que se le llama muscle endurance o el endurance del músculo y no necesariamente lo va a hipertrofiar, que es un estímulo diferente. Entonces, ¿qué es lo que puede buscar la persona? Si tiene a mano, si tiene a mano liga, si tiene mancuernas, si tiene kettlebells, eso debería de crear una resistencia suficiente, dependiendo del peso, por supuesto, que tenga. Y ahí es donde está este nuevo obstáculo, esta nueva oportunidad que se le presenta a los entrenadores de pensar en una oportunidad de cómo crear, cómo ingeniárselas a punta de creatividad, de tratar de meter cierta resistencia a los músculos que se requieren para aumentar de masa muscular. Por ejemplo, desde hacer sentadillas con un bulto, con libros en el bulto, desde agarrar a su pareja y tenerla alzada, digamos, vamos atrás y hacer las sentadillas con su pareja atrás. En parejas hay muchas maneras, digamos, de meter resistencia al músculo. Pero entonces aquí es donde viene, digamos, como esta nueva oportunidad para que los entrenadores se vuelvan locos en temas de creatividad para ayudar a las personas a que sigan manteniendo este objetivo. Y esto que decir no solo pasa en el aumento masa muscular, pasa en el correr también. Es decir, no sé si sabías, pero con solo tres semanas de yo no hacer actividad física, mi rendimiento perfectamente ya puede bajar un 15%. Y este rendimiento es porque se están dando adaptaciones en el sistema cardiovascular que me bajan el rendimiento. ¿Qué significa esto? Más allá de yo desentrenarme, al mismo tiempo yo estoy perdiendo mi capacidad cardiovascular y respiratoria, lo cual, como te decía antes, no es bueno en este momento que necesitamos estar de esos dos sistemas súper fuertes. Retomando lo de la pregunta anterior, ¿y a nivel de dieta? A nivel de dieta, sí, a nivel de dieta ya dependería de lo que está logrando hacer cada persona, ¿verdad? Si, por decirte algo, yo tengo pacientes que tienen, que ya son fans, digamos, de entrenar resistencia y, como te digo, han creado como su gimnasito, digamos, en casa, con esas personas es muy fácil, la dieta sigue su curso como se venía manejando cuando la persona visitaba un gimnasio. Ahora, si la persona está logrando, como te decía, meter el estímulo necesario en el entrenamiento en casa, como con artículos que improvisó, la dieta también se puede ajustar y la persona perfectamente puede ver un resultado de aumento masa muscular, aunque no esté visitando un gimnasio y aunque no tenga una pesa tampoco, ¿verdad? Sino que se las ingenió con artículos ahí improvisados. Ok, perfecto. Bueno, Adrián, creo que vamos a dejar por ahora las preguntas aquí. Muchísimas gracias por el tiempo. Sobre lo que acabas de decir, es verdad, hay muchísimas opciones y muchísimos entrenadores y gimnasios están ofreciendo clases virtuales, transmisiones, para que ustedes se puedan conectar desde la casa y bajo esta misma línea en La Nación también hemos creado una serie de rutinas junto al entrenador José Pablo González. Entonces, en Nación.com las pueden revisar también. Están todas las explicaciones de cómo hacerlas desde lo más básico hasta las personas que ya tienen pues un poquito más de experiencia. Adrián, un último consejo para las personas respecto a esta situación, al nuevo normal que estamos viviendo y desde la alimentación, de cómo podemos hacer esta cuarentena un poco más llovada. Sí, como te decía, es tratar de encontrar la sanidad en esta locura, ¿verdad? Es tratar de encontrar la rutina en este desorden y, como te digo, tratar de mantener la actividad física, tratar de mantener las cosas que sabemos que nos dan salud. No preocuparse por los extras que no sabemos si sirven o no, como hablábamos antes, suplementos o menjunges o carajadas, digamos, ahí que recomiendo a la gente que sencillamente no tienen evidencia. Enfoquémonos en lo que sí tiene evidencia, que es comer sano, hacer ejercicio, dormir y manejar el estrés. Esas son las cuatro cosas en las que yo me debería estar enfocando en este momento. Hágalo, como digo, ahorita en este momento los profesionales de salud, los profesionales independientes, estamos viendo un reto muy, muy grande como muchas otras personas, por supuesto, pero acérquese a su profesional de salud que tenía o busque uno nuevo porque, como digo, estas personas están pasándola por un momento difícil y podrían aportarle mucho a su salud. Podrían darle una consulta virtual, ayudarle a usted a comer sano en este momento, acérquese a su entrenador que era de su gimnasio y más bien hable con él a ver cómo lo puede ayudar él ahora a usted y mantenernos fuertes entre todos. Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Erika. Recuerden que sobre este y muchos temas más se puede seguir informando en La Nación.